Hola, dice Atta verse Yeah man Como una bruja lo tendrías que castigar Not a verse Tu pum pum mami mami no me Vas a matar Mami mami no me Vas a matar tu pum pum mami mami no me Vas a matar Mami mami no me Vas a matar Con esta rica que le gusta jugarla Que para maravilla no puede bailar Con mis amigos si no llevan colgada En la maneja ningún onda botada Y la cerveza no la pueden comprarla Si lo que quiere es un vasito va a gustarla Porque en el baile no la pueden llevarla Y en la casa no la pueden llevarla Como una tina se ponen a mirarla Y de repente se ponen a gritar No, nada más Tu pum pum mami mami no me Vas a matar Mami mami no me Vas a matar tu pum pum mami mami no me Vas a matar Mami mami no me Vas a matar A todas las manos que te gusta el chocolate A todas las manos que te gusta el chocolate Vance que vance El chocolate Vance que vance El chocolate A todas las manos que te gusta el chocolate A todas las manos que te gusta el chocolate Vance que vance El chocolate Vance que vance El chocolate Vance que vance No vayas a parar Si no coges esta chuca, te pondré en sal Y tienes idea, ya te voy a noquear No me puedes ganar Porque estás peleando contra un tarzabón Not a verse No me puedes ganar No me puedes ganar No me puedes ganar Soy papo, digo que mami no me gana Bravo y malo, te digo no me gana Escuchan estas cosas que voy a fanaticar El pum pum se tiene que pegar Santo Domingo se tiene que pegar En Colombia se tiene que pegar México se tiene que pegar En España se tiene que pegar Nueva York se tiene que pegar Venezuela se tiene que pegar Panamá se tiene que pegar Puerto Rico se tiene que pegar Puerto Rica se tiene que pegar Hasta Cuba se tiene que pegar Y en Miami se tiene que pegar Y en Miami se tiene que pegar Hasta la mano si te gusta el chocolate Hasta la mano si te gusta el chocolate Bonse que bonse El chocolate Bonse que bonse El chocolate Bonse que bonse no vayas a parar Si no coges esta azúcar te pondré en sal Y tiene aire yo te voy a noviar No me puedes ganar Porque estas peleando contra un tarzajón Not a merch Mami mami no me Vas a matar Pomimo mami no me Mami mami no me Va matar Pada Mami mami no me Vada Son Ve Vada Par asan Gracias por ver el video.